Están apareciendo múltiples noticias sobre una supuesta Nintendo Switch nueva de cara a 2020. Una Switch que entrará en producción en los próximos días para ser lanzada a mitad de 2020. Y claro, muchos de vosotros me habéis pedido que haga vídeo sobre este tema, y aquí lo tenéis. Esto mismo es lo que vamos a comentar en este vídeo. Repasaremos qué rumores hay, de dónde vienen y si son fiables o no. Además veremos qué opinión tengo sobre este tema, y si realmente va a haber una nueva Nintendo Switch de cara a 2020. ¿Será una Nintendo Switch más potente que la anterior? ¿Más cara? ¿Con más memoria interna? Ahora lo veremos. Y ya sabes, si os interesa este tema y si queréis estar informados de lo que pase con la Nintendo Switch, darle un fuerte like a este vídeo, suscríbete si no lo estás, y dale bien fuerte a esa campanita. Únicamente son tres cosas, así que si estás viendo este vídeo, solamente like, suscríbete y campanita. Nada más, ya está, así de fácil. Y otra cosa más, tema descuento. Tenéis abajo en la descripción el link de InstaGaming, donde podéis encontrar juegos mucho más baratos que en la propia iShop. Ya sean de la Switch, por ejemplo, de la PS4, Xbox o PC. Da igual, echarle un ojo. En este link que tenéis abajo en la descripción ya podéis, por ejemplo, reservar lo que es Animal Crossing, que sale el 20 de marzo, con un 20% de descuento. Que no está mal, ¿verdad? Por ahora existen tres fuentes que ya declaran que habrá una nueva Nintendo Switch de cara a 2020. Estas fuentes son DC Times, un reportero de Wall Street Journal y también el CEO de Canton Games. Vamos a empezar con DC Times, que ya veremos más tarde si es fiable o no esta fuente. La cual declara expresamente y afirma que durante el primer trimestre de 2020, la nueva Nintendo Switch entrará en producción, para luego ser vendida a mitad de 2020. Concretando el inicio de la producción de la nueva Nintendo Switch a finales del primer trimestre, es decir, allá marzo o abril podría entrar en producción. Y es que DC Times declara que tiene contactos con gente que podría estar en la producción de esta consola. Y lo afirma rotundamente. Y lo que sí que es posible es que a lo mejor hay movimiento en lo que son las cadenas de producción. Quizás Nintendo ha tenido contacto para comprar nuevo hardware para esta nueva consola. Y lo más posible es que haya llegado a oídos de otra gente. Y lo que es inevitable es que la gente no se entere. Por lo tanto, hay movimiento en Nintendo según DC Times. Luego ya, otra cosa sería si realmente es una nueva Nintendo Switch. A lo mejor es otro hardware nuevo de la Nintendo, no lo sé. Luego, más a más, existe un reportero en Wall Street Journal que ya declaró el año pasado que saldría una nueva Nintendo Switch Mini y otra Pro. En este caso solo acertó la Switch Mini. La Switch Pro no acertó para nada. Y aún insiste que en el próximo año habrá una nueva consola. Y al final acertará. Es que no hay más remedio. Y él declaró en agosto de 2019 que Nintendo tiene ideas para nuevas actualizaciones de la línea Switch después de esos dos modelos para prolongar el ciclo de vida de la plataforma. Esto lo declaró en pleno agosto y ahora el 6 de enero DC Times ha dicho que según los informes Nintendo planea lanzar a mediados de 2020 un nuevo modelo de Nintendo Switch. Para empezar, el reportero de Wall Street Journal quizás sí que acertó con el tema de la Switch Mini. No fue una Switch Mini en toda regla, pero fue una Switch Lite, un pelín más pequeña. Y se refería a esta quizás, pero la Switch Pro obviamente no ha acertado. En su momento ya se colgaron la medallita diciendo que la Switch revisada de 2019 en la que el chip fue mejorado para que durase más la batería, pues se referían a esa precisamente. Pero ahora no. Ahora de cara a 2020 habrá una consola Nintendo Switch Pro. Y podría ser que pasara igual. Y que al final sacaran una Nintendo Switch revisada, pues quizás con más memoria interna. Y ya está. Y luego después de esas declaraciones, la prensa no ha hecho otra cosa que decir que saldrá una Switch con 4K más potente llamada Switch Pro. Pues sinceramente lo del 4K lo dudo muchísimo. Nintendo nunca ha sido de aumentar ese escalado de imagen porque ya no pasó de HD a Full HD fácilmente. Ya le costó bastante. Y ahora que todavía no es necesario del todo, pues aún menos. Pero luego hablaremos de lo que pienso yo del 4K con la Switch. Porque podría ser factible por una cosa. Por cierto, si queréis abajo en la descripción tenéis la fuente donde he extraído esas declaraciones. En definitiva, deberíamos entender que todo esto es que Nintendo ha entrado en contacto con sus proveedores de hardware. Ha empezado a crear nuevas cadenas de producción, quizás. Y por esto ha saltado la alarma a todos los medios de que había una nueva Nintendo Switch. Sin que Nintendo hubiera declarado todavía nada en absoluto sobre este tema. De hecho, nunca lo hace. Siempre lo desmiente. Y al final lo acaba haciendo. Así que... Tampoco hagáis caso a Nintendo. Nintendo os declarará que no hay ninguna consola nueva de cara a 2020. Por el mero hecho de no perder ventas. Obviamente. Y a ver, si Nintendo quiere sacar a la venta un nuevo hardware en 2020, dudo mucho que sea una nueva consola de Nintendo. Las únicas opciones que veo yo es una revisión de Nintendo Switch o bien un hardware totalmente nuevo, periférico, de la Switch. La Switch no va a rotar después de 3 años. Ya queda mucho recorrido todavía. Un par de años como mínimo. Será una mera revisión de la Nintendo Switch, como hizo ya en verano. Que lo que hizo fue sustituir la consola Nintendo Switch por esta nueva. La cual duraba más la batería. Y aún así, igualmente, aunque la producción termine a mediados de 2020, no quiero decir que justamente después salga esta consola. Podría esperarse un poquito más de cara a septiembre, octubre, noviembre. Porque cuidado por ahí, porque ya saldrán nuevas consolas tanto de Sony como de Microsoft. Y Nintendo puede intentar un poquito hacerse hueco en este nuevo mercado. Y quizás no compiten del todo por el mismo mercado, ya que la Switch también es una portátil. Y al final, como portátil, no hay ninguna más de este nivel. Ah, y esperad un segundo, finalmente, para acabar, el CEO de Canta Games ha declarado y ha firmado exactamente el precio que tendrá esta consola. Que afirma segurísimo que saldrá una Switch Pro en 2020. Y ojo, porque lo que dice es que no tiene absolutamente ninguna duda de que Nintendo lanzará una Switch Pro, tal cual, en 2020. Creo que es de 400 dólares. Es decir, la Switch, supuestamente Pro, de 2020 costaría 400 euros. Al cambio, que al final hacen el mismo cambio, ¿sabes? Y espera un segundo, porque esto no acaba aquí. El señor declara que tendrá 4K. Además, tendrá cartuchos de más capacidad y componentes más reforzados. Y el CEO de Canta Games continúa con esto. También creo que el dispositivo se lanzará después de las vacaciones de verano, para contrarrestar el lanzamiento de PS5 en la nueva Xbox de próxima generación, más adelante en el año. Junto con un juego de vendedor de sistema de primera parte. Es decir, sacarán un juego que venderá la consola como churros. No sé qué juego debería ser, ¿eh? Quizás sea un Breath of the Wild 2, un Metroid Prime, un nuevo Mario... No lo sé. Según él, sacarán un juego 20 consolas. Las venderá como churros, vamos. Por lo que al final, si Nintendo cumple con esto, tendría una nueva consola frente a frente con PS5 y la nueva Xbox. Compitiendo ellas tres en plena Navidad. Si esto es cierto, en Navidad de 2020 habrá una carnicería de consolas alucinante. Y luego, más a más, según los informes de proveedores, esta Switch tendrá una pantalla LCD mejorada. Nueva funcionalidad del software y además mejoras de rendimiento. Pero no se ha revelado absolutamente nada de ello. Aunque tener en cuenta una cosa, hace un año, en marzo de 2018, los piratas de la Nintendo Switch encontraron en el firmware 5.0 referencias a tecnología que no tenía actualmente la Nintendo Switch. Descubrieron referencias a un nuevo chip, que efectivamente fue verdad, porque en verano salió un nuevo chip que lo que hacía era mejorar la batería de la Nintendo Switch. Pero había referencia ahí dentro de una memoria RAM de 8 GB, donde actualmente la Switch tiene 4 GB. Así que se podría ver duplicada esta memoria RAM. No lo sé chicos, todo son suposiciones, son rumores. Al final no sabremos absolutamente nada hasta el día que lo anuncien oficialmente. Pero bueno, ahora veréis un poquito cuál es mi opinión personal sobre esto. Y ahora vais a ver lo que yo pienso sobre una supuesta Nintendo Switch nueva de cara a 2020. Y qué es lo que podría mejorar de ella para que sea realmente factible. Y lo primero de todo, lo más lógico es que toquen la memoria interna de la Switch, ya que tiene 32 GB. Y 32 GB es poquísimo, porque al final se queda con 26-25 GB disponibles para instalar juegos. Y lo que Nintendo no se puede permitir para nada es sacar una consola que cuando compres un juego en formato digital no tengas espacio para jugar a él. Y que dependas para hacerlo de una microSD, porque ya hay más de un juego que ocupan más de 30 GB. Además ya están creando cartuchos de 60 GB, por lo tanto ya es más que obvio que en un futuro de cara a 2020 seguramente saquen una versión ya sea revisada. Sustituyendo lo que es la consola Switch actual con una con más memoria interna. Mínimo serían 64 GB, pero podrían tirar y alargar un poquito más a 256 GB. Porque al final el precio que tenían 32 GB en 2017 ahora ya es más o menos igual que 64 GB en el día de hoy. Por lo tanto no habría apenas ningún coste adicional en aumentar la memoria interna. También podría ser que existieran dos consolas. Una la que sería la Switch clásica de ahora mismo que son 32 GB y otra adicional con 64 GB o 128 GB. Y es que ya lo hicieron igual con la Wii U. Así que, ¿por qué no aplicar lo mismo que hicieron aquí con una versión básica de la Switch y otra con más memoria interna y además de algunos accesorios extra? Y luego otra cosa más con el tema del 4K en la Switch. Que yo en mi caso lo veo innecesario y creo que no lo van a aplicar. Aún así, si se animan, lo que podrían hacer en vez de aplicarlo en la misma consola, porque sería inútil tener una portátil a 4K, sería simplemente lo que es modificar el dock. Y con esta modificación del dock podría ser compatible con todas las Nintendo Switch. Y a ver, os pico un poquito mejor. Aquí tenemos un aparatito que se llama M Classic, lo cual lo que hace es escalar la imagen a 4K. Pero no únicamente escalarla, sino que también la retoca un poquito para que se vea bien y definida. Este mismo aparato se podría insertar directamente en lo que es el dock. No ocupa demasiado y aquí hay mucho espacio. Podrían aplicar esto aquí directamente y ser compatibles con teles 4K. Que ahora sé que lo son, ¿no? Pero no se ve tan bien. Si queréis ver un vídeo sobre este aparato, lo que vale y todo, lo tenéis justamente por aquí arriba. Pero no sería una mala opción tener esto insertado en el propio dock. Y este dock, pues siendo compatible, como he dicho antes, con todas las Nintendo Switch. Por lo que como máximo tendríamos este escalado a 4K. No serán unos 4K reales. Es decir, no empezarían a crear juegos en 4K. Al menos en esta generación. En la próxima generación quizás se animan, pero por ahora es muy pronto. Además de televisores 4K, ¿cuánta gente tiene televisor 4K a día de hoy? Sí que van aumentando a una gran velocidad, pero aún así, todavía es un pelín pronto. En Nintendo, por ejemplo, entonces cuando salió el Full HD, no se anticipó para nada. Esperó bastante en aplicar el Full HD en sus consolas. Así que tampoco creo que lo haga ahora con el 4K. Otra cosa que sería factible sería aplicar, por ejemplo, el 5G. Permitiendo insertar tarjetas de móvil en la consola y así poder jugar donde sea y cuando queramos. Porque al final, aquí dependemos del Wi-Fi, de lo que sería el bar, el restaurante, el avión, el bus... Para al menos poder jugar al modo online. Así que por esta parte, Nintendo cojea. En definitiva, chicos, hay que entender que actualmente hay mucho ruido sobre una nueva producción de Nintendo Switch de cara a 2020. Y si el río suena, agua lleva, pero en este caso, no sabemos si es agua o no. En definitiva, no os rayéis, no esperéis en compraros la Nintendo Switch, porque al final podéis esperar dos años. Porque al fin y al cabo es un rumor y se ha de tomar como tal. Lo que sí te puedo decir es que quizás la Switch esté en mitad de su vida. Es decir, todavía le quedarían dos o tres años de vida. Por lo tanto, eso es mucho tiempo. Y siempre a lo largo de la historia, Nintendo ha mejorado sus productos. Ya dedicaré un vídeo sobre si realmente vale la pena o no comprarse la Nintendo Switch en pleno 2020. La respuesta es muy fácil, la respuesta es sí. Cuanto antes empieces a disfrutar de esta consola, mejor para ti, te lo aseguro. No pierdas más tiempo esperando. Si hiciéramos caso a los rumores, no hubieras comprado la Switch en pleno 2019. Y al final siempre habrán rumores que frenarán un poquito las ventas. Pero no hay que hacer caso. Tú si quieres jugar a la Switch, cómatela ya y disfrútala. Por ahora, amigos míos, nada más a comentar. Dejadme abajo en los comentarios qué opináis sobre esto. Si creéis que habrá una nueva consola Nintendo Switch o simplemente será una revisión de esta. Y también, ¿qué os gustaría que trajera esta nueva Nintendo Switch? Yo por mi parte me despido de vosotros. Y si queréis estar informados sobre todo lo que pasa en Nintendo Switch, si sale o no una nueva Nintendo Switch Pro, pues suscríbete a este canal. Porque mi canal es 100% Nintendo Switch. Además, dale bien fuerte a esa campanita para que te notifique siempre mis vídeos y rigurosos directos. Porque luego no os enteráis. Cracks, crux, masodontes, nos veremos en el próximo vídeo y también riguroso, directo. Ahora, antes de irte, por cierto, aquí tienes mi canal por si quieres suscribirte. Y también te daré aquí abajo un vídeo en el cual explico un poquito cómo sería la Nintendo Switch App, por si queréis verlo. Así que, ir a verlo. O suscríbete, como tú veas. Si o no, venga, suscríbete. Os voy a ver el vídeo. ¡Gracias!